Lucho mucho en memorizar la escritura, trato de memorizar la escritura, y creo que mi hijo de 8 años es mejor en eso que yo. Lucho mucho con, a veces con depresión, pero estoy obteniendo una victoria cada vez mayor sobre eso, debido a algunas de las verdades que aprendí de Che Adams.